Con carteles como Soy pata rajada y no acarreada, arribaron a la Ciudad de México los primeros asistentes del interior de la República que participarán mañana domingo en la marcha que encabezará el presidente Andrés Manuel López Obrador. Un grupo de 100 manifestantes de diversos estados del país, como el Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Morelos, se reunieron esta mañana en el Ángel de la Independencia, de donde ya marchan rumbo al Zócalo de la capital de la República. Agrupados en torno al autoyamado Frente Nacional Obradorista, afirman que para ellos no es un sacrificio venir desde lejos para estar con el presidente. El centenar de personas rechazaron ser acarreados y aseguran que cada uno pagó su pasaje y su estancia en la capital del país. Algunos se quedarán en hoteles o en casas de sus compañeros, por lo que no acamparán ni en el Ángel ni en el Zócalo capitalino. Se prevé que a mediodía de este domingo 27 de noviembre, los simpatizantes de AMLO marchen del Ángel al Zócalo de la Ciudad de México. Mientras tanto, con una banda sinaloense y al frente una manta con la imagen del presidente López Obrador, con la leyenda, gracias por estos cuatro años de incansable lucha, un grupo de 100 simpatizantes del mandatario que mañana participaran en la marcha por sus cuatro años de gobierno, decidieron foguearse y realizar una marcha rumbo a la sede del Senado.